Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Este martes, la expectativa de los nicaragüenses se ha centrado en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Costa Rica, país, donde incluso sostuvo una reunión con miembros de la oposición al régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Hoy, instamos al régimen de Ortega para que pare la represión, restaure las libertades cívicas a bases y apoye las elecciones libres. Fue el mensaje enviado por parte del diplomático norteamericano, quien fue contundente en señalar que seguirán sancionando a los violadores de derechos humanos. La visión de libertad. Quedan solo algunos regímenes autoritarios en la región. Nicaragua es uno de ellos. Hoy, instamos al régimen de Ortega en Nicaragua para que detenga su represión, que restaure las libertades cívicas a bases y que apoye las elecciones libres y justas. Estamos actuando con nuestros aliados para poner presión en el régimen. Aquellos que violan derechos humanos básicos serán responsabilizados, como lo hicimos el año pasado con los altos funcionarios del régimen y sus familiares también. Mike Pompeo afirmó a la prensa que las sanciones sobre Nicaragua están siendo evaluadas. Hablo de las sanciones futuras. Entonces, la pregunta sobre sanciones en Nicaragua siempre están siendo evaluadas. Nosotros no imponemos sanciones por imponer sanciones. Lo hacemos cuando creemos que se crea un sistema de incentivo adecuado. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco ofrecieron resultados tras la reunión llevada a cabo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. En un comunicado informan que sostuvieron un conversatorio con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, hoy 21 de enero, en San José, Costa Rica. Durante el encuentro, informamos al secretario Pompeo de los avances en la conformación de la coalición nacional como esfuerzo unitario de toda la oposición nicaragüense. Explicamos que la coalición es incluyente e invita a unirse a todas las fuerzas opositoras a la dictadura. Expusimos la necesidad de coordinar la lucha cívica a lo interno de Nicaragua en concordancia con las expresiones de la comunidad internacional a fin de lograr la liberación de todos los presos políticos, el retorno seguro de exiliados y la devolución de derechos y garantías ciudadanas y constitucionales. Ambos acuerdos ya han sido firmados por el mismo gobierno de Nicaragua en la mesa de negociación el 27 y 29 de marzo del 2019. Reiteramos la urgencia de presionar a nacional e internacionalmente al régimen para que se logre el restablecimiento pleno de derechos constitucionales y libertades individuales, particularmente la libertad de todos los presos políticos, reza el comunicado. Explicamos la voluntad de lograr una transición democrática por la vía cívica y pacífica. En ese sentido, transmitimos la importancia de profundas reformas electorales que permitan comicios libres, transparentes, seguros, observados y anticipados. Enfatizamos que las reformas deben hacerse en el contexto de una negociación sincera y abierta, tal como lo estipula la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 28 de junio en Medellín. San José 21 de enero del 2020 es el comunicado de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Junto a la ministra de Turismo Anasha Campbell, Laureano Ortega, hijo de los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, no tuvieron el mejor recibimiento en Madrid de cuando se presentaron a la Feria Internacional del Turismo en la capital española. Asesino, asesino, asesino fueron los gritos de la comunidad nicaragüense en Madrid cuando vieron aparecer a Laureano Ortega en el evento. Asesino, 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 asesino! Laureano Ortega, asesino! Asesino, 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 Laureano Ortega, asesino. Asesino, asesino, asesino. Darío Noticias Este martes, la excarcelada política Ruth Matute originaria de la ciudad de Masaya conversó con Radio Darío sobre la campaña que la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua lanzó para acopiar útiles escolares para hijas e hijos de excarcelados políticos sin oportunidades de empleo debido al exidio, asedio y persecución que estos viven por parte del régimen sandinista. La colecta se realizará el próximo jueves en la ciudad de Masaya en donde se podrá entregar materiales escolares para los menores. Y también por el llamado de muchos excarcelados que tienen hijos que van al colegio y están sin trabajo otros que salieron de las cárceles y están exiliados y los hijos están acá. El llamado que yo estoy haciendo ahorita es prácticamente para Masaya. Yo hago este llamado por las redes al pueblo de Nicaragua, en especial al departamento de Masaya, que es donde yo vivo, para que den su granito de harina para los muchachos, específicamente solo para Masaya. Estoy pidiendo su apoyo, no nos dejes solos, necesitamos tu apoyo. La recolecta se va a hacer este jueves en la iglesia de San Juan. Pueden llevar lo que ustedes desean, un cuaderno, lo que esté en su corazón apoyar para aportar algo a estos muchachos que realmente necesitan mandar a sus hijos al colegio. ¿Están aceptando dinero? Bueno, dinero, dinero en efectivo no, porque se dan los malos entendidos, pero se puede comprar las tarjetas y dar el valor, porque también se les va a comprar camisetas a los niños, con el valor de 200 cordos a lo mínimo, para que no haya malos entendidos. Yo creo que con eso el familiar puede comprar bien una camiseta para el niño. Darío Noticias Las esperanzas de los nicaragüenses están puestas en la convocatoria a la coalición nacional realizada por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco que permita derrotar en un proceso electoral al régimen Ortega-Murillo. Diferentes voces han cuestionado que la coalición nacional abra las puertas a partidos políticos vinculados con el regreso de Daniel Ortega al poder. Otros, en cambio, razonan que estas organizaciones deben someterse a un código de ética para alinearse a la coalición nacional. Necesitamos establecer algunos principios que necesitamos establecer y uno de ellos es que quienes se sumen a la coalición rompan con el régimen y su vínculo con ellos. Y de cara ahorita a las reformas a las que llamó la dictadura con estos partidos, pues este es un buen momento para que esos partidos se decanten de la dictadura y digan no a reformas cosméticas, ¿verdad? Y se vengan de este lado a construir una coalición que logre las libertades necesarias para ir a un proceso electoral todos juntos y luego construir esa Nicaragua que queremos en un gobierno de transición. Mira, nosotros no podemos olvidar que muchas de las personas que salieron a las calles, que estuvieron en las barricadas, que estuvieron en las marchas, que nos apoyaron durante todo el proceso de abril también pertenecían a las bases de los partidos políticos. Eso no lo podemos obviar. Tampoco podemos obviar que un amplio sector de la población siente una justificada desconfianza hacia las cúpulas de estos partidos políticos y es por eso que hemos hecho uso de estándares éticos para que puedan ingresar los partidos políticos a los espacios de la gran coalición nacional, pero siempre y cuando nosotros respetemos el sentir y la demanda de la población que es el mandato que nosotros tenemos establecido. Darío Noticias Una vez más, la activista belga nicaragüense Amaya Coppens ha hecho énfasis en que la construcción de la coalición nacional, los líderes y las organizaciones deben dejar a un lado los intereses personales. Coppens, desde su perspectiva, ve en las organizaciones a un pueblo que viene exigiendo libertad, justicia y democracia desde abril 2018 y que no pueden dejarse a un lado por intereses personales. Nuestros propósitos, nuestro objetivo final es el mismo, lo que queremos es salir de esta dictadura, lo que queremos es que cese esta represión y se nos regresen nuestros derechos humanos, nuestros derechos ciudadanos. Entonces, bueno, esto es un intento más de ir sumando, de ir trabajando en esto, pero como bien se dijo, pues hoy todo es con condiciones. Aquí, al fin y al cabo, es mantener en mente nuestro objetivo principal y dejar de lado los intereses personales. ¿Se puede ir a unas elecciones con reformas electorales solamente excluyendo precisamente a la UNAD, a la Alianza Cívica y otras organizaciones? No, absolutamente no. Dentro de estas organizaciones, bueno, y también fuera de estas organizaciones, está todo el pueblo que viene exigiendo libertad, que viene exigiendo democracia desde el 2018 y no es posible, pues, que queden de lado en estos momentos. Definitivamente, la opinión del pueblo tiene que tomarse en cuenta.